Magic Sound Records con lo mejor, el músico No aparezco y desaparece de mi vista Ser el amor no le interesa, algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio que a mi lado no estés Ya no llamo falta, hace todo bien, es año o mal Me está deseando, terminando nuestros sueños, realidad Y si no me hago falta, estar aquí está de más Que no le hago falta, que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio que a mi lado no estés Ya no le hago falta, hace todo bien, es año o mal Me está deseando, terminando nuestros sueños, realidad Si no me hago falta, estar aquí está de más En las mezclas más románticas, escuchas a DJ Adonado No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres, por si te lo olvides Lo que haría es un mar Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi solvitivo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo les pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecía Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi solvitivo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo les pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecía Si me lo hubieras dicho, lo hubiera entendido No había necesidad de causar mis problemas Y todavía me dices que voy a estar bien Como si fuera fácil no volverte a ver No tienes idea de lo que me espera Y cuando ya no esté Solo esta vez Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo traje de ti La mejor versión de mí Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí Búscanos en Facebook Como Magic Zone Record En Salvador En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para que subir esa foto conmigo Para que solo sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Ya no soy un niño Pude haber jugado Fue también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú veíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para que subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú veíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Y hasta el día de hoy me pregunto ¿Por qué me faltó valor Para pedirte perdón? Te mirarás Te mirarás Verte de su mano ilusionada Con una sonrisa Te mirarás Tan feliz y más hermosa Inclusive que cuando eras Mía Me matan los celos Me matan los celos De ver como cierran los ojos Cuando te da un beso Y con qué derecho te digo Que me muero por tenerte de nuevo Pude haber sido yo El que te besara todas las mañanas El que te seduzca y calmara tus ganas Daría lo que fuera Porque el tiempo regresara Pude haber sido yo El cómplice de tu tristeza y locura El que más te ama También te presuma Pero al verte a su lado Todo se derrumba Pude haber sido yo Pero este orgullo nunca me dejó Pedir disculpas Y esto es el huiluna Y la tracalosa de Monterrey Pude haber sido yo El que te besara todas las mañanas El que te seduzca y calmara tus ganas Daría lo que fuera Porque el tiempo regresara Pude haber sido yo El cómplice de tu tristeza y locura El que más te ama Y también te presuma Pero al verte a su lado Todo se derrumba Pude haber sido yo Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Podio continuar así Poder evitarla a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Si esto va a encontrar mi voz Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido 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 Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido En mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido En mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Grúscame en las redes sociales Como DJ, Arunay, Juárez, El Salvador Y me regalamos un like 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 Gracias.